Buenas tardes de nuevo Carrera en Montmeló, circuito de Barcelona, grupo 3, Manufactures Series Salimos en sexta posición y esta es la tercera carrera de la tarde Hay varios horarios en Manufactures Pues esta es la tercera carrera que disputé Las dos primeras salieron mal, por unas circunstancias o por otras Y esta es la tercera, que bueno, parece que va a salir mejor De momento hemos avanzado una posición y ya estamos en la quinta Circuito complicado, complejo, curvas difíciles y mucho desgaste Aquí si no me equivoco salí con blandos Hemos recuperado una posición y aquí hay otro que se sale Como se puede ver a la izquierda, ha perdido adherencia Y nos hemos colocado cuartos y ahora ya casi casi terceros Estamos ahí disputando con el Honda Que es otro español Pero ha aguantado bien y no nos ha dejado pasar Un poquito también al amarillo, al Toyota que tenemos detrás Porque va a ser protagonista de una acción en breves momentos La primera vuelta obviamente vamos todos muy juntos Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¡Pam! Se ha salido Y algo ha liado por ahí Se ha cargado uno Vamos a ver la repetición desde atrás Vemos que me sigue Yo creo que estar fijando el retrovisor pierde el punto de frenada y se pasa Y al primero se lo lleva por delante Al primero le ha estropeado la carrera Y a nosotros nos ha hecho pues avanzar otra posición Estamos terceros Y aquí detrás del Honda El cual Pues parece que tiene algún problema que otro Pues nada Vamos a ver si lo pasamos Si lo intentamos Y nos vamos en busca del primero Que el primero es un francés Que en la segunda carrera Pues me sacó de pista Al final de recta Él se salió Y luego cuando entró me tocó a mí Está por ahí en algún vídeo grabado también Me parece que sea el de un día en las carreras Ya con el de Terroristas del asfalto Ahí lo podemos encontrar Gracias Bueno pues hemos cogido aquí Segunda posición Y Además Ya te digo Vamos con blandos Tenemos ritmo Y es una posición ideal Destacándonos un poquito más de los que nos persiguen Una carrera pues que es la que todos queremos Como comentaba había Había disputado ya dos carreras En la primera un fallo en la clasificación Porque me penalizaron Y el tiempo no contó Entonces me quedé Me parece que fue penúltimo Una penalización aquí en la chicane Justo al final Cuando tenía un bastante buen tiempo Iba a quedar entre los cinco primeros Y Y esa penalización No es que se te suma el tiempo Sino que directamente No cuenta El tiempo se anula Vamos a dar una vuelta Dentro del Hyundai El grupo 3 Como comentaba Esa primera carrera salía El penúltimo Y me parece que quedé en la posición 11 Yo creo que tenía buen ritmo en este circuito Con el coche Para quedar en mejor posición Así que nada Volví a repetir Segunda carrera Hice un tiempo muy bueno Me parece que quedé cuarto Me parece que fue Salía en cuarta posición Y justo en esta curva que viene ahora Aquí ¡Pam! Llegó otro francés Me sacó de pista Y cuando volví dentro Ya estaba en la posición 19 De nuevo Volví a tener Volví a recuperar posiciones Otro accidente Con este Con este mismo francés que va adelante Fue el que me sacó a final de recta Total De carrera perdida Puntos perdidos Y esta es la tercera que discute En la cual parece que la fortuna pues Estuvo un poco de nuestra parte Hicimos una carrera bastante regular Sin cometer fallos Una estrategia que yo creo que es adecuada Apurando neumáticos blandos hasta el límite Ahora veremos cuando ponga la información Cómo se verán los neumáticos Bueno, aquí ya tenemos información Pero no del todo Sí que vemos como me estoy acercando Al primero Estoy recortando Y nos estamos alejando De los que nos persiguen Por lo tanto Tenemos mucha tranquilidad Para hacer una carrera cómoda Hacer nuestra trazada correcta No tomar riesgos innecesarios Ahí va detrás Y si lo puedo pillar lo pillo Y si no Pues oye Una segunda posición La verdad es que está bastante bien Le quisiera acabar todas las carreras Segundo Lo firmo ahora mismo Como vemos En los coches No sale el piloto Ni el puesto que ocupa Cosa que Que es aleatoria Por lo menos Cuando cargo la repetición La mayoría de las veces Sí que es verdad que sale Pero hay algunas que no salen Y no entiendo por qué Porque yo no toco a nada Y no me sale Aquí como vemos Están los coches Y no se ve El piloto Ni la IT Ni la posición Como lo podemos ver En la información De la carrera a la izquierda Así que vemos Ahí la clasificación Y el coche Que está siendo Visto por la cámara Que está en blanco Bueno, con eso es suficiente Estamos en la vuelta Cuarta Y vamos a apurar Una vuelta más Los neumáticos Que aquí no se ven Pero ya esta quinta vuelta Hay que llevar mucho ojito Como vemos Si hay algunos Que han entrado a cambiar Vuelvo a repetir Que estoy grabando Sonido encima ya De la carrera Con el programa Del Share Factory Pero es que Cuando hay que grabar sonido Te sale Un recuadro en rojo Con el micrófono Que te ocupa La mitad de la pantalla Y la otra tercera Reduce a menos de la mitad Por lo cual Pues lo veo muy pequeño Y me dificulta El ver Pues algunos datos Algunos números La verdad es que esto No hay forma De hacerlo más grande Un fallo Es innecesario Que se haga la pantalla Más pequeña No sepa que me sale La mitad de la pantalla Con un micrófono ahí en rojo Esto Absurdo Toma nota Quien corresponda Bueno Quinta posición Vamos ahí Tranquilos Quinta posición No, perdón Quinta vuelta Segunda posición El primero se mantiene bien Nos hemos conseguido acercar Pero Pero nada más Ya los neumáticos Están en las últimas Vamos a entrar a cambiar En esta quinta vuelta Aquí había que utilizar Obligatoriamente Neumático blando Y neumático duro Eso eran los obligatorios Aparte también Podías utilizar el medio Pero blando y duro Eran obligatorios Como vemos Los neumáticos Están en rojo Pero Pero rojo Chillón A tope Ponemos duros Ojito con la salida ¿No? Pisar la línea Y un pequeño avance En esta vuelta RIDE RIDE ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pues tenemos que ir ahora con los duros, mantener un ritmo constante, llevamos distancia suficiente con respecto a los de atrás. Bueno, aquí incluso con duros me animo a pasar al delante, que ya los tiene que llevar desgastados, por eso lo puedo pasar. De primero, pues ya se ve cómo se escapa, aquí va a coger una buena ventaja a él porque va a aprovechar sus neumáticos. De atrás vemos cómo va a entrar a Boxes ahora, el tercero. Y bueno, ¡Uy! ¡La música nos sorprende! ¡Adelante! ¡Gracias por ver! 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 Bueno, acabamos de poner blandos otra vez, eh. Nuestras cinco últimas vueltas con blandos. Aquí apuro un poquito, piso la línea Aguantando ahí la posición por dentro Que era muy importante salir Y no tener que arriesgar el adelantamiento Pues la música quiere decir que viene Otro avance, porque aquí no va a pasar nada Vamos a ir solos, nos vamos a separar del resto ¡Adelante! 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 Bueno, última vuelta Dejamos a Michael Sembelo Aunque esta era una versión Y como habéis visto pues no ha pasado nada Nos hemos ido acercando un poquito al primero, pero después se ha vuelto a alejar. Los neumáticos ya los llevamos bastante rojos y la segunda posición está garantizada, así que no hay que cometer errores. Voy a ir asegurando en las curvas y ya está. Objetivo cumplido, segunda posición. Y nada, bueno, esta carrera fue antes de la de Red Bull, que la subí ayer. Tengo alguna más guardada porque me han ido acumulando y no he podido, no he podido, no ha habido tiempo. Y ahora entre esta semana y la que viene, que sí que va a haber un poquito más de espacio, pero voy a intentar subir todas las que tengo. Para ya acabar esta ronda de manufactures. Y es viernes. El domingo tenemos carrera en Montpanorama con grupo 4. Domingo por la tarde, el domingo por la noche, carrera de simulación GTS, también en Montpanorama con el Lamborghini N600. Los dos circuitos, curiosamente los dos circuitos, o sea, el mismo circuito en las dos carreras, con coches bastante diferentes, ¿eh? Bueno, pues nada, segunda posición. Puntitos que vienen muy bien. Subimos un poco porque estábamos ahí con pocos puntos. Aunque en la clasificación de fabricantes seguimos en la misma posición. Pues nada, me voy a despedir hasta el siguiente vídeo que no sabemos cuándo será. Taca tiempo, iremos subiendo carreras y... Y nada, hasta la próxima. Adiós.